Para vos, Pepe, el neón de tanto tome Yo tengo un pepe que se llama Se hace el lagarto estudiantil Usa la técnica del negro leite Y se echa muchas palas del jardín Me digo que te paras, no seas lagarto Pepe, tu ya, solta este gato No vas a probar, no vas a probar Me digo que te paras, no seas lagarto Pepe, tu ya, solta este gato No vas a probar, no vas a probar En mi casa hay arbustos Y yo quiero al aire impuesto Se hizo carrega a cierta gente Y los vagos no paran de reír Guayguachi, tu, un paso elenete Y las chicas le responden así Te digo que te paras, no seas lagarto Ponte textura, solta este gato No vas a probar, no vas a probar Te digo que te paras, no seas lagarto Ponte textura, solta este gato No vas a probar, no vas a probar Te digo que te paras, no seas lagarto Te digo que te paras, no seas lagarto Te digo que te paras, no seas lagarto ¿Qué hagas acá? No seas lagarto